Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs. Toluca, horario y donde ver en vivo cuartos de final Liga MX. Las chivas relladas del Guadalajara consiguieron su pase directo a liguilla del torneo clausula 2024 de la Liga BBVA MX, tras clasificar en la sexta posición de la tabla y ahora deberán enfrentarse a los Diablos Rojos del Toluca en los cuartos de final. ¿Cuándo y dónde ver Chivas vs. Toluca cuartos de final? Chivas cerró positivamente el torneo regular de la clausula 2024 tras conseguir el último boleto directo a la liguilla con una rancha de 5 triunfos consecutivos. Sin embargo, ahora deberá enfocarse en su encuentro ante Toluca para seguir avanzando en la fiesta grande de la Liga MX. Los comandados por el técnico argentino Fernando Gago buscan repetir su hazaña de vencer a Toluca en casa, como lo hicieron durante la jornada 4 de este torneo, en la que ganaron 3-2. Por su parte, los Diablos Rojos, quienes clasificaron en el tercer lugar de la tabla 100 del equipo con más goles registrados en el torneo, buscarán revancha ante el rebaño sagrado, pues en sus últimos 5 enfrentamientos tan solo han podido ganar un duelo sobre 3 empates y una victoria de Chivas. Cabe mencionar que la última victoria de Toluca ante Chivas en Tierras Tapatías fue durante el torneo clausula 2023, en donde lograron vencer al cuadro rojiblanco con un marcador de 2-1. Anterior a ese triunfo fue en 2012, 2009 y 2006. El partido de Idente Chivas y Toluca se jugará este miércoles 8 de mayo en punto de las 19.05 horas en el Estadio Akron, duelo que podrás disfrutar completamente en vivo a través de la señal de TV Azteca Deportes, acompañado por los mejores narradores del mundo, Cristian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Omar Villarreal y David Medrano. Después de anunciar el horario de los encuentros del Guadalajara en la fiesta grande de fútbol mexicano, la directiva rojiblanca lanzó a la preventa para abonados y venta general desde la semana pasada de cara al encuentro de ida de los cuartos de final entre Chivas y Toluca, misma que ha tenido una gran respuesta por parte de los aficionados rojiblancos. La preventa para abonados inició el pasado 1 de mayo a partir de las 10 de la mañana, por lo que los aficionados que tenían este beneficio pudieron asegurar su boleto con anticipación. La venta general inició la madrugada del 4 de mayo, por lo que ahí fue cuando una gran cantidad de aficionados obtuvieron los boletos para el juego de ida ante Toluca, esto considerando a los abonados que ya habían adquirido su boleto. Actualmente las zonas disponibles para adquirir boletos son Club Chivas, Chivas Premier Oriente y Poniente, Lateral Inferior Poniente y Oriente, Cabecera Inferior Norte y Sur, además de Lateral Superior Poniente y Oriente, boletos que cuentan con un costo de 2.800 pesos, el más caro, a 650 pesos el más barato. Las últimas dos ocasiones en las que Chivas fue campeón del fútbol mexicano dejó en el camino a los diablos. Así es, Chivas Hermanos, tanto en el 2006 como en el 2017, los escarlatas fueron rivales del chiverío en la etapa de matar o morir. La más reciente se dio en las semifinales del clausura 2017, cuando el Guadalajara eliminó al Toluca por mejor ubicación en la tabla general, al culminar empatados a 2 tras los 180 minutos. Por su parte, en el Apertura 2006, el rebaño consiguió su decimoprimera estrella en casa de los choriceros, tras vencerlos por global de 2 a 3. Una curiosidad de la última liguilla en la que se enfrentaron, fue que al igual que en 2017, en este torneo el rival previo fue Atlas, pero no solo eso, ya que el resultado es el mismo, siendo 1 a 0 en la vuelta de los puertos de final del clausura 2017 y 0 a 1 en la jornada 17 del clausura 2024.